¿Le envió su carta al presidente Biden, sus peticiones? Sí, ya la envié. No, bueno, ya mostré. Ayer la envié. ¿Nos la mostraría? ¿Mande? ¿Nos la mostraría, su carta? No, es para comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros, deben ser los temas que podríamos tratar. Desde luego, respetando que él trae también su agenda, nuestro propósito, es decir, nos gustaría, como se dice en las cartas, en los oficios, si para ello no tiene inconveniente, tratar estos temas respetuosamente, haciendo la aclaración que nosotros estamos, desde luego, abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden. Son bienvenidos el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, y con el presidente Biden tenemos muy buena relación. Y estoy seguro que van a ser muy buenos los resultados del encuentro. Diría, trascendentes. Pero hasta ahí nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!